Música Estás entrando con una pisa Tenemos propiedades en hueco de 8 millones de pesos en metro cuadrado Cuando tenemos propiedades en Bogotá a 21 millones de pesos en metro cuadrado Cartagena a 12 millones Porque todo el sector inmobiliario de estas grandes capitales crece en efecto dominio Música La compañía lo que quiere es básicamente ayudarles a ustedes de principio a fin Música Música